¿Qué onda Ergüenderos? Bienvenidos a un nuevo video Ay Ergüenderitos El lunes iniciando esta semana Y evidentemente con muchísima Información Así que Ergüenderos Como nos gusta De todo y para todos tenemos A esta hora de la tarde De inicio de semana ¿Y qué les parece si iniciamos En Televisa Network Específicamente en Unicable Ay Ergüenderitos Últimamente como nos ha dado De que hablar precisamente Esta señal que pertenece A Televisa entre los problemas De origen Con Jordi Rosado Marta Figueroa y demás No han dejado descansar a los ejecutivos Pero ¿Qué creen Ergüenderitos? Que ahora hay una muy mala noticia Para Rocío Sánchez Azuara Y es que desde principios de este mes Y al ver los pésimos resultados De La Momia de Laura Bosso Y los buenos resultados Y niveles de audiencia de Azuara Y en repetición Pues los ejecutivos Estaban ya en pláticas con Rocío Para una nueva temporada del programa Que la neta fue sacado sin decir agua va Y es que aunque al principio Rocío Registraba excelentes niveles de audiencia Y después se empezó a bajar Por la neta es que con la bajada y todo Aún supera y por mucho Los programas de Laura Sin Censura Tan anunciados Tan cacareados Tan publicitados Pero ¿Qué creen Ergüenderitos? Que en Televisa Network Le habían pedido a Rocío Que no se presentara en ninguna televisora Que no platicara con ningún ejecutivo Que mantuviera un perfil pues bajo y tranquilo Para un regreso importante Y lo que me comentan Es que desde la semana pasada En la XCW Están que se los lleva latiznada Por la entrevista que Sánchez Azuara le dio A Gusano Amor Fue infame Y se acaba de tomar la decisión Bueno La tomaron el jueves pasado Que el programa de Rocío O las pláticas No van Van a suspenderse hasta finales de este 2020 Y a ver si por ahí de noviembre o diciembre Están interesados En volver a negociar O a tener pláticas Ni a hablar La maldición de Gusano Amor Fue infame Viene a alcanzar A la Sánchez Azuara Oigan Arguenderos Y hablando precisamente De Televisa Vámonos ahora A la señal de las estrellas Ay Arguenderitos Este chisme está suculento Y sucedió Hace apenas un momentito No saben El Arguende El escándalo El mitote Que armó Pedro Prieto Con la productora asociada Del matutino Hoy de Telerrisa Es decir Andrea Rodríguez Hermana de Marrana Y a su bestia De la talentosísima Andrea Escalona ¿Qué creen? Que resulta Arguenderos Que Pedro Prieto De un tiempo a la fecha Había pedido a la producción No participar En esa dinámica Donde tienen que correr A ganar el micrófono Cantar una canción Y les ponen donas En el cuerpo Pues el día de hoy A Prieto Le tocó participar Con Jeta Y todo ¿Y qué creen Arguenderitos? Que a la hora De competir Con Arturo Carmona Al parecer Pedro Se golpeó Y terminando El programa Armó un escándalo Que al pobre Carmona Que sin deberla Ni temerla Le tocó también Del coraje De Prieto Sin embargo Quien no se le acababa Era Andrea Rodríguez La productora asociada Ahora Yo me pregunto Si a Pedro Prieto Lo sacan De esta sección Pues en donde Lo van a poner De por si Aparece poco Participa Prácticamente nada A partir de que El camioncito Está suspendido Por la pandemia Por la neta Lo que sea De cada quien Debería darse De santos Que lo contemplan Bueno Ni las brujas Escaldufas Y sangronas De Gatilea Y la Gatarreta Se han puesto Sus moños En esta dinámica Y por lo visto A Prieto Le molesta Que se le pueda Romper Una uña Lo más seguro Es que no solamente Lo terminen Sacando de la sección En un descuido Y también Del programa Porque en orden De realidades Pues que aportación Puede hacer Este vato Que le habla Mal a todos Malmira A toda la gente Y se siente Tocado Por los dioses En lugar de valorar Y agradecer Que México Le da trabajo Que se vino De su país Prácticamente Sin nada Se dedica A ser Cada pancho Ni a hablar Voy a ganar Juenderitos Y hablando De personajes De Telerrisa Bueno Algunos Ya son ex Y otros Mueren por regresar Ya se enteraron De lo que Está circulando Sobre todo En medios De comunicación Que se dedican A las noticias Que se dedican A la información Asuntos políticos Y es que Arruenderos Hay varios personajes Varios conductores Y disque periodistas Que están Temblando Y es que Con la declaración De Emilio Lozoya Que parece Una telenovela Pues se ha revelado Que este vato Va a presentar A seis testigos Que aseguran Que aseguran Tener pruebas Contra personajes Como López Dóriga Carlos Loret De Mola Y la insufrible De Lili Telles Personajes Que recibieron Se Para Dios Cuantos Miles De millones De dólares Sin ir tan lejos Ya se habla De que Pemex Destino Más de Dos mil millones Y ese dinero Fue a parar A los bolsillos Supuestamente De Loret De Mola De López Dóriga Y de Lili Telles Principalmente Lozoya Segura Que va a presentar A los testigos Y que los testigos Tienen Videos Y fotografías De estos personajes Literalmente Recibiendo Las Pajas De dinero ¡SAS! Oigan Arruenderitos ¡Mirtote! ¡Pleito! Vámonos A imagen Televisión ¡Ay Arruenderitos! La gris Y sin chiste De Mónica Noguera No cabe duda Que está Que tiembla De miedo Por esos rumores Que hay En la televisora De que Gusano Amor Fue infame No está Nada contento Con su trabajo Y vamos A ser honestos La neta Michelle Rubalcaba Aporta Tiene simpatía Algunos Quizás No les cae Muy bien Pero a la gran Mayoría Le cae Genial Y la Noguera Pues da Exactamente Lo mismo Si va O no Va Si está O no Está Y precisamente Con este Argumento Gusano Amor Fue infame La quiere Sacar Aunado A los detalles Que les conté La semana Pasada Pues la Noguera No está No está Viendo Más Que muros Con Tranchetes Yo les comenté Que Addis Tuñoz Es la Candidata Principal Para ocupar Su lugar Sin embargo A la Noguera Le vibró Que la Que está Metiendo Cizaña Ponzoña La que está Metiendo Chismes Y se Quiere Quedar Con su Lugar Es Marta Guzmán La Famosa Pasadita Esta Mujer Participa En el programa Que chulada Como una De las Conductoras Y en algunas Ocasiones Mónica Noguera Va a Participar También En esta Emisión Pues Precisamente El día De hoy Se dieron Un agarrón Cañón Mónica Noguera Le reclamó A Marta Que estaba Hablando De ella A sus Espaldas Que estaba Yendo A llevar Chismes Con los Compañeros Que se Le quería Meter Entre ceja Y ceja Adolfo Infante Y se Pa Dios Cuantas Cosas Más Lo que Yo Tengo Entendido Noguera Es que La Guzmán Ni siquiera Está Considerada Pero bueno Tu aprovechaste Para desahogarte Por el mal Día Que tuviste El día De hoy Con un Tránsito Eso te Pasa Por andarte Pasando Los saltos Y querer Cambiar Las multas Por tomarte Fotografías Según Lo que Platicaste En Maquillaje Oigan Arbüendritos Y hablando De pleitazos Situaciones Y rollos De reclamos Y siguiendo En imagen Televisión Roberto Carlo Conductor Hasta el momento Del matutino Le armó un panchazo Andrés Estovar Justamente El día De hoy Que se supone Todo debe ser Festejo Alegría Emoción Y fiesta Porque están cumpliendo Y celebrando Mil programas Al aire Junto con otras Producciones Que iniciaron Prácticamente Con la transmisión De la nueva Cadena De televisión Imagen Pero cual fue El coraje El argüente Y el reclamo De Roberto Es que según El conductor A partir De su regreso Después de la cuarentena Por el rollo Del COVID Que le dio Pues sale poco Nada al programa Casi no participa En las secciones Ya no tiene Ninguna sola mención Y supuestamente Lo poco Que empezaban A darle oportunidad De hacer Hoy se lo están Dando a Talina Fernández Así que hasta Talina salió En el rollo Pues Andrés Estovar Le dijo Que el programa Lo están refrescando Que el programa Lo están cambiando Según esto Están contentos Con el desarrollo De Talina Y a Roberto No le quedó De otra Más que callarse La boca Y es que la neta Yo no entiendo Cómo este vato Se atreve a reclamar Cuando el rumor Es que está a punto De salir De la emisión Ay argüenderitos Pues ahora sí Ya me ando largando Dejenme sus comentarios De todo lo que estuvimos Argüendeando Suscríbanse A este canal Saben que los quiero Muchisisisisísimo Que Dios los bendiga Y bye ¡Gracias!